Una vez un ruiseñor, con las claras de la aurora, quedó preso de una flor. Lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nido, ella vio que en la tarde moría. Y en la noche, cantándole al río, media loca de amor le decía. ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rocita encendida, me entretiene. Agua clara que camina, entre pinos y mil flores. Dile que tiene espinas, la rosa de los rosales. Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amor. Diré que venga. ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rocita encendida, me entretiene. Agua clara que camina, entre pinos y mil flores. Dile que tiene espinas, la rosa de los rosales. Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amor. Dile que venga.